Aunque es el presidente más joven de la historia de Francia y mantiene un estilo cercano a la gente, a Emmanuel Macron no le gustó nada la forma con que este joven se dirigió a él. En medio de una ceremonia por el aniversario del inicio de la resistencia francesa, el adolescente quiso hacerse el simpático con la máxima autoridad de su país, pero lo pararon en seco. Palabras que descolocaron al joven y con las que Macron quiso marcar un precedente de respeto hacia la autoridad en un día importante en la historia de su país. Aunque, como escribió después en su cuenta de Twitter, eso no le impidió tener una conversación relajada y divulgó el resto del diálogo. La reprimenda de Macron tuvo repercusiones en otras partes del mundo. Durante el aniversario de la PDI, el presidente Sebastián Piñera comentó y valoró la respuesta de su par francés. Reaccionó frente a un joven, cierto que en cierta forma le faltó el respeto. Y en lugar de eludirlo y dejarlo pasar, marcó fuerte y claro el necesario respeto que se debe tener en nuestro país por todos. Pero más allá de la anécdota, en algunos medios franceses aseguran que el adolescente ha recibido burlas en su colegio y que no quiere hablar con nadie, después de que se hiciera famoso por una lección que no va a olvidar en toda su vida.